Los congos de Villameya vuelven a sonar, esta vez para animar el banco y despedir a Sisto Minier, quien fuera su capitán durante 12 años, hasta cuando lo sorprendió la muerte a los 98. Aquí hoy estamos celebrando lo último de él, que es el banco. Ese banco ya después de hoy ya nosotros no tenemos responsabilidad, o yo como su hijo no tengo responsabilidad ya en él. Si en dado caso haya un día que yo quiera hacerle otro regocijo, no con que una seguridad de que yo tengo que hacérselo, ya yo hoy termino, como él mismo me decía, cuando tú me hagas mi banco, ya tú terminaste. Los congos de Villameya son una expresión cultural reconocida mundialmente por la UNESCO, como Patrimonio Intangible Oral de la Humanidad. La preservación de sus cantos, instrumentos y baile merecieron el reconocimiento. El respeto, tradición y devoción religiosa al Espíritu Santo de toda una comunidad habla del valor de los congos de Villameya, la cofradía del Espíritu Santo. Los congos y la cofradía es la misma cosa porque es una sola actividad, lo que no es igual es la salva, el pri pri, ¿verdad? Nosotros tocamos los congos, es la verdadera herencia, uno de los cuatro ritmos, se dice que a la llegada de los esclavos se cree que desde esa época se está participando y luego después que comenzaron los pobladores ya de Villameya, se toca y se canta el congo y se baila porque es una danza, que siempre pedimos que debe bailarse con falda, aunque mucha gente usa pantalones, pero no, el congo es una danza y como una danza debe bailarse con falda bien amplia. El instrumento del congo, vamos a comenzar por el congo mayor que es el instrumento grande más las canoas y el conguito que es pequeño, el alcahuete y tenemos la maraca, sin la canoita no hay congo porque esa es la clave que lleva lo primero, el alcahuete y canoita para que el congo y la canción comiencen a cantar. La canción es primera para entrar en los reinos de Dios y el Espíritu Santo. Después de Mameyungué tenemos el canto que dice más otra canción que tenemos Camino de Ale, Camino de Ale, vaya yo. Camino de Ale, no hay que ver que stolen, porque aún no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Este banco asisto-minier, celebrado en las instalaciones de lo que será en lo adelante el Museo de los Congos de Villamella, acogió otras expresiones de ritmos típicos de la música dominicana. La salve y el pri-pi eran otros ritmos de lo que gustaba en vida a Sisto-minier, herencia de la cultura musical y danzante de la comunidad de Villamella. El me dejó esta responsabilidad desde vía de él, me decía, tú vas a ser quien va a la televisión que yo llevo, llevame esa televisión hasta tu edad, que tú falleces, cuando tú falleces tienes que enseñar a otro de los hermanos tuyos para que sigan la televisión, para que la televisión nunca se cargue. Queremos recatar y mantener nuestra música y queremos que los jóvenes la hagan suyas y los niños que van subiendo ahora. Es por eso que cantamos que tenemos que seguir los que nos dejaron nuestros antepasados. Villamella, Villamella ahora, te canto con salve, pueblecito mío, como te cantaron nuestro antepasado. Villamella, Villamella ahora, el pri-pri y el congo fue los que bailaron nuestro antepasado y no lo dejaron. Villamella ahora, millamella ahora, millamella ahora.